cumplir el sueño americano es tener casa propia el realtor el que trabaja en real estate le consigue su casa pero usted señor realtor necesita saber cómo preparar sus taxes cómo maximizar las deducciones para minimizar la obligación tributaria no se pierda este vídeo que desea hasta el final y le vamos a dar los tips para hacer una perfecta planificación tributaria y que usted pague lo menos posible aquí comenzamos amigas amigos usted es el que hace los sueños realidad el tener casa propia con usted empiezan las ilusiones de muchos inmigrantes casa propia en eeuu mucho más fácil que en latinoamérica usted enseña las casas todo ese tiempo es deducible se moviliza enseña puede invitarle al almuerzo a una comida a un café vamos a ver todo lo que es deducible y maximizar las deducciones sin tener el riesgo de estar en una auditoría como sabemos usted va a recibir la forma 1099 nec significa que no es un empleado es un contratista independiente que también puede solicitar el ppp y puede solicitar la 7202 que son más dinero en su bolsillo iniciamos el nombre del realtor el seguro social suyo si usted tiene una llc o una corporación eso lo vamos a analizar al final aquí todos empiezan a trabajar con su número de seguro social business name si es que usted tiene algo diferente es importante y aquí lo voy a poner en rojo para poder tener el código el código del real estate es importante que usted sepa que su código es 531 390 390 este código es para que el irs pueda clasificar la actividad la actividad de vender casas no permita que algún preparador de impuestos coloque 9999 eso significa que no sé o tengo no quiero buscar la dirección que es su casa y por ende podemos utilizar home office deduction la reducción de su casa cuando la la tiene para oficina bien el tipo de contabilidad generalmente es de efectivo de cash porque usted no tiene cuentas por cobrar no tiene cuentas por pagar entonces vamos entendiendo el anexo c con la forma 1099 que le paga aquí material material participación material participación usted participa activamente por supuesto que sí en ocasiones usted como realtor le puede pagar a alguien más para que pinte la casa para que limpie la casa y ese dinero partimos con estas deducciones ese dinero es deducible pero usted tiene que estar respaldando esas deducciones y tiene que emitir formas 1099 nick a quien usted le paga le sugerimos que pague con cheque y que antes de emitir ningún pago a nadie le haga firmar la forma doble o nueve a estas personas en esta forma le darán nombre seguro social o número y team y dirección porque antes del treinta y uno de enero del siguiente año usted debe enviarle la forma 1099 nick la misma que a usted le van a otorgar para presentar su declaración de impuestos por la comisión de las casas que vendió dentro de los valores suponiendo que usted ganó 100 mil dólares eso fue el total que encontramos en la forma 1099 en la parte de retornos cost of goods sold usted no tiene nada no permita que le pongan nada porque usted no hace transformación de materia prima en materia elaborada entonces esto es primeramente el ingreso que ya tenemos ahora sí vienen los gastos los gastos que suelen ser ordinarios y necesarios para el funcionamiento de su negocio todo absolutamente todo lo que incurre en esto va a ser deducible advertising usted usted hace mucha publicidad hace publicidad en las redes sociales no solamente la parte gratis hace boost su post y sigue pagando presenta las casas hace tarjetas personales usted hace volantes en la temporada de impuestos usted va a todas las oficinas de impuestos y pone su postal pone revistas pone botellitas de agua con su informe marketing 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 usted se da a conocer y por eso es que vende casas el marketing es un rubro de gasto importante en su profesión si usted no se da a conocer no se promociona también hace un show en la radio hispana y habla de vender casas de comprar casas de la casa de su sueño tiene un canal en youtube como este muchos realtors lo tienen tiene un facebook y ahí hace muchos lives y regala premios a las personas que están presentes entonces todo ese valor es marketing y advertisement un rubro importante digamos que en el año usted puede ganar o perdón gastar 10, 20 mil dólares dependiendo cuántas casas va a comprar y a vender 10 mil dólares en advertising segundo el gasto quizás más frecuente es car truck expenses aquí como usted no tiene una corporación todavía usted utiliza su auto y en el que ocasionalmente su esposa se va a pasear o usted lleva a los niños a la escuela los deja entonces eso no tiene pero usted puede reducir las millas las millas del auto las millas que recorre en este año son 57.50 centavos por milla entonces todo el millaje que usted lo hace desde la primera vamos a analizar esto esta es su casa y usted sale en su auto no va a la oficina sino que va al banco y ahí es su primera parada eso significa que el ciento por ciento de las millas la vamos a deducir luego fue a la oficina luego va a su primera cita a mostrar una casa luego va a la segunda cita la tercera cita y las que tenga que hacer todo este millaje es en función a su trabajo por ende toda la cantidad de millas van a ser deducibles le sugiero que usted en su teléfono celular tenga una aplicación para que mida las millas desde el momento que sale de su casa bien retrocedamos acá ya tenemos esto suponiendo que en función a lo que vende usted va a tener el millaje aproximadamente 18 20 25 mil millas si es que su ingreso fue de 100 mil dólares suponiendo que eso pasó aquí vamos a poner un gasto de 12 mil dólares bien comisiones en fees generalmente en su profesión no existen contract labor aquí es lo que hablábamos anteriormente que le paga la persona que le limpia la casa usted no muestra una casa en malas condiciones usted muestra su producto para la venta y está perfecto entonces aquí se generó el handyman la persona de limpieza la persona que le ayuda a presentar la casa el jardinero como estas son personas que usted les paga ya dijimos que tiene que tener la forma W9 y esa forma y esas y todo lo que le pagó en el año usted deduce en el año pagó 15 mil dólares de plisión y depreciación si el auto es solamente para el negocio lo podría depreciar pero en ocasiones no porque está su nombre se utiliza para otros menesteres en este ejemplo utilicemos solamente el millaje ya no utilizamos la depreciación sin embargo usted en su home office tiene dos computadoras tiene dos ipads entonces todo eso como tiene un ciclo de vida más grande que un año usted lo puede tomar como depreciación digamos que fue tres mil dólares por depreciación no tenemos employee benefit programs insurance usted puede comprar un seguro de malpractice puede comprar un seguro de liability usted está enseñando una casa y algo puede pasar puede tener liability insurance si es necesario o puede tener también seguro de salud pero el seguro de salud que usted paga con el ingreso de su trabajo que si es deducible va a ser deducible después no en los gastos para el negocio esta deducción va a ser y va a ser tomada después después de pagar el self employment tax mortgage no tiene un mortgage si es que ya compró una oficina vamos a hablar cuando usted sea broker legal and professional fees ah lo que me pagó a mi me pagó mil doscientos por la declaración de impuestos ok esos son legal and professional fees office expenses yo prefiero ponerle los detalles en la línea 27A donde están todo lo demás pension profit rent or lease si es que en algún momento tuvo que rentar un auto porque el suyo estuvo dañado entonces eso es renta de vehículos maquinaria o cualquier otro equipo digamos que aquí gastó dos mil dólares other business repairs in maintenance generalmente usted en su actividad no porque usted ya está pagando a la persona que le arregló y no compra material él se encarga de comprar taxes y licencias por supuesto la renovación de real estate la licencia ahí es donde usted tiene que pagar lo que le costó la MLS la MLS la MLS no el fútbol vamos a hablar ahora de travel en meals qué importante que es esto recuerde mantener los recibos y en la parte del reverso escribirlo la venta de la señora fulana o no todas las casas que muestre van a ser ventas que queremos que sea así pero no es así cómo analizamos las comidas para poder ser deducibles al 50% porque usted cuando me va a mostrar una casa a mí me va a vender una casa a mí o un lote o lo que sea usted vamos a mostrar el lote y estamos hablando y pasamos por paneras y usted dice Carlos vamos a tomar un café nos vamos a tomar un café y yo me pido un sándwich con un té usted también y usted paga 20 dólares porque usted invitó usted es el que está mostrando la casa quiere convencerme a mí que yo le compre ok pagó 20 dólares eso es deducible al 50% ahora el día de mañana usted regresó a paneras dijo me voy a pedir ese sándwich que Carlos se pidió que se veía bueno es la hora del almuerzo usted compra ese sándwich pero esa comida ya no es deducible porque no está conectada a ninguna labor de ventas es su comida usted debe comer trabaje o no trabaje pero va a comer pero su comida no es deducible entonces todas las comidas son deducibles si tienen una relación comercial el 50% usted pagó 1500 dólares en todo el año utilities ocasionalmente usted está vendiendo una casa le toca pagar de su bolsillo el mes de energía la persona está en otro país le encargó que venda la casa usted no puede dejar sin energía porque va a oler mal la piscina no va a funcionar los motores etcétera y en Goddard Expenses vamos a poner todo el listado de lo que no pudimos poner aquí bueno el home office ya venimos acá que es home office y el home office hacemos la forma 8829 y yo opino que siempre hagamos la forma que está fuera de auditorías que se llama Safe Harbor que le permite deducir hasta 300 pies que es una oficina por 3 dólares es decir 1500 dólares de home office hasta este momento nuestros gastos nuestros gastos relacionados con nuestra profesión con su profesión que usted es un realtor entonces vamos a sacar la cuenta 10 mil dólares de advertising un gran rubro importante más 12 mil del millaje más 15 mil dólares de la señora que limpiaba la casa el señor que es el handyman y el jardinero más 3 mil de la depreciación de sus activos de su escritorio de su oficina la computadora su oficina en casa más 1200 que me pagó a mí por hacer su declaración de impuestos más 2000 dólares de gastos de alquiler de automóvil y más 1500 de la mitad de los mills y más 1500 del home office entonces usted ha tenido un total de 40 total expenses 46 mil 200 incluido el home office y lo restamos de los 100 mil que usted ganó entonces aquí 53 mil 800 esos 53 mil 800 son los que vamos a utilizar para pedir la 7202 que le van a dar el sick leave y el family leave y además regresamos acá por estos 100 mil también le van a dar el PPP y 20 mil 833 dólares que estos van a ser perdonados en otras palabras dinero gratis no es taxable ni es pagable entonces aquí es lo que nosotros tenemos que ver que todos los gastos que estemos poniendo aquí se anoten y guardar todos los recibos por tres años de esta manera usted va a estar lejos de cualquier auditoría por el IRS recuerde que por estos 53 mil 800 dólares usted va a pagar el self employment tax que es el 15.3% después de pagar el self employment tax usted puede deducir el seguro de salud que pagó si usted paga por ejemplo 500 dólares al mes por el seguro de salud de Obama o mil dólares al mes usted si paga mil va a poder deducir 12 mil dólares y su monto taxable va a ser 53 mil 800 menos 12 mil y estos 41 mil 800 menos 12 mil 400 de la deducción estándar y va a tener que pagar taxes federales sobre 29 mil 400 así es como usted debe presentar su declaración de impuestos cuando usted se dedica a vender casas a vender sueños a cumplir el sueño americano muchas gracias por su atención si usted es un realtor mucha suerte y que venda muchas casas Gracias por ver el video.